El comandante Pedro Pablo Poma Fernández asumió la jefatura de la comisaría de Guaral hace aproximadamente una semana por disposición de la dirección general de la policía. Siempre uno tiende a mejorar o superar en el trabajo al que nos antecede. Esa es mi meta, mejorar la seguridad ciudadana, bajar los índices de delincuencia. Porque erradicar totalmente yo creo que es imposible, pero vamos a hacer todos los máximos esfuerzos para que la delincuencia se reduzca. El comandante Poma manifestó su interés por controlar la delincuencia en nuestra provincia de Guaral, que por cierto es uno de los puntos más vulnerables. Mire, proyectos tenemos, sí tengo proyectos para la seguridad ciudadana, pero como le digo, estoy recién haciéndome cargo, estoy evaluando tanto a mi personal y los medios con los que cuento, y conocer sobre todo la jurisdicción y empaparme más de la problemática de Guaral. Sí sabemos que ahí se produce bastante delincuencia, hay incidencia de la delincuencia. Sobre esa base vamos a plantearnos o replantear las estrategias, nuestros planes para la seguridad ciudadana. Y yo le digo a la población y a Guaral y voy a decir, voy a prometer lo que siempre hago cuando voy a las diferentes unidades. Es mi máximo esfuerzo, mi trabajo como policía. Eso es lo que siempre hago, mi esfuerzo, mi trabajo. Ah no, es una cuestión de, estamos en pleno proceso, los cambios recién se han dado hace una semana. Supongo que estará relevándose también en el cargo que tiene, debe estar en ese trance, situación de relevo. ¿Es coordinado con el coronel? Definitivamente, el coronel es el que dicta las políticas acá, nosotros cumplimos. Él es el jefe de la unidad, nosotros somos los ejecutores de lo que él disponga. Indicó que de todas maneras habrá cambios dentro de la comisaría de Guaral, pero que estos se llevarán con el pasar del tiempo. Me apresuraría a hacer cambios, pero si va a haber de todas maneras, vamos a hacer unos cambios, vamos a hacer unos reajustes, como se dice. Porque no tenemos mucho que cambiar también, porque creo que son las mismas personas, los mismos efectivos que tenemos. ¿Pero si va a pedir de repente o va a solicitar a la ministra? Sí, hemos pedido más oficiales. Por decir que en el caso de Guaral solamente he sido nombrado yo, mi persona, como comisario, y no tengo otros oficiales nombrados. Por eso ya se ha requerido con el documento del caso, inmediatamente. Y también personal de sus oficiales para incrementar.